El Hotel Pueblo Camino Real tiene una piscina de temporada al aire libre y alojamientos con balcón. Este complejo de estilo andaluz se encuentra junto a la playa de los Álamos. El Camino Real cuenta con habitaciones, apartamentos y estudios con aire acondicionado y televisión vía satélite. Los estudios y apartamentos disponen de zona de estar y de cocina americana con fogones y nevera. Todos los alojamientos ofrecen vistas a la piscina y a los jardines. Los huéspedes podrán disfrutar de platos mediterráneos en el restaurante Buffet del Pueblo que, además, ofrece cocina en vivo. En el bar de la piscina hay aperitivos y almuerzos para llevar. Tanto en el bar como en la recepción hay conexión wifi gratuita. El Hotel Pueblo se encuentra a 5 minutos a pie del centro de los Álamos y Torremolinos está a menos de 2 kilómetros. El campo de golf del Parador de Málaga está a 1,8 kilómetros de distancia y el aeropuerto de Málaga, a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.